La Carretera Ahí estamos grabando la carretera La carretera? Si Pero de cabeza amor No, esta bien El celular esta de cabeza No es genial Pero esta grabando bien No graba de cabeza Un arbolito no es para muriador Donde? En un arbolito Si Donde esta escrito? Tu nombre y el mio Donde? Si en ese arbolito amor Para poner el nombre de Fabiana tambien No 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 Se nacen 100 metros No 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 ¡Eh, eh, eh!